El Yotibenco, el 15 de junio en el Ópera, la despedida final y total de Estilos Criollos. No se lo pierdan. Esto es La Milonga del Conventillo. Y dice así. Tre, bye. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me apuró la armonía de un concierto de cuchillos. Y en los patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto, apacitaban un punto para penizar la velada. Y cuando quise alzar el vuelo, y antes del barro al asfalto, y antes del barro al asfalto, el entendí volar canelito que casi me dejó al suelo. El zorro perdía el pelo, que lo agarré la maría, elogiar la gilería, y al primer punto, lo volía. Toda el infarto estudiante, ya lo empampa y la veía. La beso está en la llora, me empopó en un guanfulero, me empopó en un guanfulero, batida bronca, taquero, sembrar, miedo y encarcel. Un concierto de pianola, pasando pinga al solfeo, y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los ases del choreo? Ya fuera de la gasegola, y hoy que estoy en los cuarenta, en el bebé de la vida, siempre unos amigos bonitos, que aguantan más de la cuenta. Yendo en un auto pole, canicando de noche y día, sin marchar la gilería, que me está pidiendo el grillo, he nacido en un conventillo de la calle, por la barría. Gracias por ver el video.